Y mucho más linda que Sofía lo ves, y más que todas las novias, y más que las novias de tu hogar. Cuando te vio morando, también me vienes a verte, y me salva bien. Si no te entiendes de riqueza, me llevas la sangre de tu cuerpo y tu piel. Tú eres que nube en el cielo, y en las muertes rosas, y aliento en mi cerebro. Y tienes todas las cosas, que Dios hizo a mi, las células de tu hogar. Y luego iré a la sangre atentada. Y luego iré a la sangre. Y luego iré a la sangre. A la sangre. Y luego iré a la sangre. O sea, cero, que Dios hizo a mi, las células de tu hogar. Y luego iré a la sangre. Y luego iré a la sangre. 1, 2, 3 No, that's hers That's her Tu eres geno en el cielo Y en el vuelto penvasas Y aliento en mi cielo Y tienes las cosas Que Dios hizo hibidas De una mujer Tu tienes las cosas Que Dios hizo hibidas De una mujer Mis citas, mi quietas Me alocen Me llevo esta salida y me duermo también Por eso es que me gusta suave Si tú no lo sabes, entérate bien Uh, uh, entérate bien Uh, uh, entérate bien Uh, uh, linda mujer Muchas gracias Muchas gracias